Hola amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Reyes y esto es Spanish for Spain. Y hoy vamos a trabajar un vocabulario que está en consonancia con el momento del año en el que estamos, porque estamos en verano. ¿Y qué hacemos en verano? Pues nos vamos de vacaciones, ¿no? Bueno, pues si estáis de vacaciones o si estáis en casa o si vais a iros de vacaciones pronto, os va a venir de perlas. Vemos vocabulario relacionado con los viajes y las vacaciones. Vamos a empezar viendo tipos de viajeros. Siempre hay personas que tienen una conducta cuando van de viaje, que hay una característica en ellos que podemos destacar. Entonces vamos a ver tipos de viajeros. Por un lado tenemos el mochilero, el mochilero. ¿Quién es el mochilero? El mochilero es el que va con la mochila, el que no gasta mucho dinero cuando viaja, no va a hoteles, no va a grandes apartamentos lujosos, no. El mochilero va con lo justito, lleva la mochila a todos lados y ahí en su mochila guarda las cosas que necesita. Luego tenemos el buscachollos, el buscachollos. Un chollo es una ganga, algo que es muy barato, algo que cuesta menos dinero de lo que habitualmente cuesta ese mismo servicio, ¿no? Y alguien busca chollos cuando está buscando precios muy baratos. Por ejemplo, para alojarse en un hotel, por ejemplo, para encontrar un vuelo que sea, pues, que cueste poco dinero. Esa persona es buscachollos, es el viajero buscachollos. Luego tenemos al fiestero, y es el que se va de viaje y se va de fiesta. Lo que quiere es ir de viaje para pasarlo bien. Aquí, en España, por ejemplo, muchas personas van a Ibiza. ¡Ibiza! En Ibiza hay muchas discotecas, hay mucha fiesta nocturna. Bueno, ahora con el coronavirus está todo un poco más restringido, pero habitualmente es un destino para pasarlo bien, para ligar, para escuchar, para irse de fiesta, ¿no? Y entonces tenemos este viajero que iría a Ibiza, como puede ir a otros lugares donde hay mucha fiesta, es el fiestero. El último tipo de viajero que vemos es el derrochador. Ser un derrochador o un derrochador es la persona que gasta mucho dinero, que no tiene en cuenta el dinero que va, pues, utilizando, va usando. Lo va gastando y no le preocupa. Si es más caro, si es más barato, sería un poco lo contrario del buscachollos, que va buscando cosas baratas. Aunque un buscachollos, el concepto buscachollos, no tiene una connotación negativa. No es lo mismo que una persona tacaña, rácana, que no quiere gastar dinero. Este adjetivo sí tiene connotaciones negativas, no buscachollos. El derrochador gasta dinero y no le importa. ¿Tiene connotación negativa? Puede ser, pero no es tampoco una connotación excesivamente o marcadamente negativa. Este es el último tipo de personas que viajan, que yo os voy a enseñar en este vídeo. Ahora veremos otro vocabulario sobre otros conceptos importantes cuando viajamos. Veamos más vocabulario relacionado con los viajes. Fijaos en esta palabra, una escapada, escapada. Una escapada, una escapadita, a veces que utilizamos con el diminutivo, es común decir una escapadita, es un viaje corto, es un viaje que se hace un fin de semana, por ejemplo, haces una escapadita, una escapada, y generalmente cuando te vas muy poquito tiempo, pues no te vas a un lugar que esté muy lejos. Una escapada, si yo estoy en España y hago una escapada a Japón, suena un poco raro, porque ir dos días a Japón prácticamente me voy a pasar el viaje en el avión, ¿verdad? Así que una escapada tiene estas dos características, es un viaje breve, un viaje relámpago, si se quiere, y es a un lugar que no está muy lejos. A continuación vamos a ver dos conceptos, palabras, vocabulario, que están relacionados. Cuando viajamos, bien, podemos hacerlo por libre, a esto lo denominamos en español viajar por libre. Cuando viajas por libre no contratas absolutamente nada, es decir, tú te buscas tu vuelo, tú te buscas el lugar donde te alojas, tú buscas el ocio o cómo vas a matar el tiempo al lugar al que vayas, viajas por libre. Por el contrario, este es el otro concepto que quiero enseñaros, también podemos contratar un viaje organizado. Cuando contratas un viaje organizado, lo que haces es contratar un paquete en el que hay las típicas cosas que tienes que hacer cuando viajas. Te buscan un vuelo, o te buscan un medio de transporte, te buscan un alojamiento, te organizan las actividades que vas a realizar en el lugar que vas a visitar, vaya, está todo bastante ordenadito y secuenciado. Estos dos conceptos, vocabulario, viajar por libre, en lo que es el viaje en el que tú te buscas la vida, y contratar un viaje organizado, que es todo lo contrario, prácticamente todo lo que vas a hacer en el viaje lo sabes y está organizado. Lo que tienes que hacer, lo que tienes que hacer también cuando... ¿qué está pasando aquí? Lo que tienes, lo que tienes, no lo tienes, yo lo tengo. Lo que tienes que hacer también cuando... ¿qué pasa tío? Una de las cosas que podemos hacer cuando nos vamos de viaje es perdernos por las calles de una ciudad. Cuidado, porque aquí hay un concepto nuevo en el verbo perderse. Perderse es, pues, ir a un lugar que desconoces y de repente no saber dónde estás, vas caminando y dices, bueno, ¿dónde estoy?, ¿dónde está mi hotel?, ¿dónde está la estación de la entrada del metro?, estoy perdido. Bien, esto está claro, ¿no?, lo sabemos, perderse es eso. Pero cuando nos perdemos por las calles de una ciudad es que, sencillamente, paseamos sin rumbo, sin ir a un lugar determinado en esa ciudad. Hay gente que dice, a mí me gusta mucho viajar a una ciudad nueva y perderme por sus calles, no está diciendo que quiere perderse literalmente, es decir, no saber dónde está y estar un poco confundido. No, lo que quiere es pasear, lo que quiere es caminar e ir conociendo, ir viendo cómo es esa ciudad. Si venís en un viaje organizado, dos de las cosas que os pueden plantear ver en España son las siguientes. Una es castillos medievales, los castillos medievales. Bueno, si sois de Europa, estáis acostumbrados, no es un concepto ni un lugar relativamente nuevo para vosotros, pero si venís de Estados Unidos, o si venís de China, bueno, pues sí que puede ser un destino que os atraiga, ¿no?, ver castillos medievales. En cualquier caso, vengas de donde vengas, son bonitos, son lugares muy antiguos, son unas construcciones, pues, que no estamos acostumbrados a verlas, y es interesante. Castillos medievales, son esos castillos, esas construcciones de la época, de la Edad Media, que en las que vivían reyes, reinas o señores feudales, ¿vale? Y otra cosa que os pueden recomendar ver en España, o un concepto que está un poquito ya trillado, que se suele, es una denominación que se puede emplear en las agencias de viaje, es el de aldeas históricas. ¿Qué son aldeas históricas? Bueno, pues básicamente son pueblecitos, que son muy antiguos, no son muy grandes, pero, en cambio, son muy antiguos, tienen muchos años. Esto hace que tengan un encanto especial, son diferentes, es un pueblito, un pueblecito, una aldea, es un pueblo que es peculiar, que es encantador, y entonces, a veces, en las agencias de viaje, como destino turístico, nos dicen, bueno, pues podéis ir aquí, a este lugar, porque hay muchas aldeas históricas, pueblecitos que tienen mucha historia y tienen mucho encanto. Razones por las que podemos viajar. Vamos a ver vocabulario ligado a esta idea. Podemos viajar por, utilizamos la preposición por, por trabajo, viajo por trabajo, viajo por estudios, viajo por negocios o viajo por placer, que son las típicas vacaciones para desconectar, para pasarlo bien, para, bueno, un poco perder el contacto con el trabajo y la rutina, ¿no? Bueno, pues, viajar por y el motivo, la razón. Ya sabéis que la preposición por es una preposición que nos va a ayudar a hablar de razones, de motivos. Viajar por. Y el viaje también puede ser, por ejemplo, en grupo. Puede ser un viaje en grupo, puede ser un viaje en pareja, puede ser un viaje solitario, ¿vale? O en solitario, también podríamos decir. Aquí, en este caso, utilizamos la preposición en, utilizamos viaje, el sustantivo, no el verbo, y cómo lo hacemos. Y en este caso nos referimos al número de personas con las que nos vamos de viaje. Viajar en grupo, con más personas, viajar en solitario, solo, o viajar en pareja. O viajar en familia también, ¿eh? Podemos viajar en familia. Ahora vamos a ver vocabulario que es útil para hablar de los lugares en los que nos alojamos, nos quedamos. Y voy a explicaros un par de conceptos interesantes y necesarios. Uno es el de pensión completa. Alojarse con pensión completa quiere decir que desayunas, comes y cenas en el lugar en el que estás. Eso es pensión completa. Y el otro concepto es media pensión. La media pensión equivale a poder comer o a poder cenar, pero no podemos hacer las dos cosas, ¿vale? Eso sería media pensión. Y para acabar, quiero enseñaros este vocabulario. Mirad, hay muchas personas que estudian español, o que están interesadas en la vida de los españoles, en la cultura española, y me dicen, Reyes, allí en España tenéis muchas fiestas, muchos días libres, ¿no? Y me da la impresión, por lo que ellos me cuentan y por lo que sé, que sí, es cierto, tenemos más días libres, más días sin trabajo, que en muchos otros lugares, otras partes del mundo. A los españoles nos gusta vivir la vida y disfrutar de la vida. Vaya, no es algo de lo que yo personalmente me encuentre acomplejado. Me parece fantástico, la vida puede ser maravillosa, hay que disfrutarla. Bueno, cuando tenemos, por ejemplo, un puente, no sé si sabéis lo que es un puente, pero un puente es un día libre que está junto al fin de semana. Puede ser un lunes, puede ser un viernes, ¿vale? O a veces pueden ser dos días, un lunes y un martes, o un jueves y un viernes. Bueno, sea como fuere, a eso le llamamos un puente. Y tenemos el concepto que yo os quiero enseñar, que es salir de puente o irse de puente. Te vas de puente o sales de puente cuando te vas, haces un pequeño viaje, una escapada que veíamos antes de ese puente, de dos, tres días, ¿vale? Bueno, dos conceptos interesantes. Primero el de puente, que es un día que está pegado al fin de semana y alarga, hace el fin de semana más largo. Y otro es salir de puente, que es hacer un viaje en esos días de fiesta que tienes. Sigo aquí, esperándote. Bueno, chicas y chicos, esto es Spanish from Spain, ya lo habéis visto, que aquí hay contenido de calidad, vocabulario de calidad. Para vosotros, hecho con todo el amor y el cariño del mundo. Muchas gracias a todos los que participáis en el canal, ya sabéis que os quiero un montón y que estoy súper agradecido de vuestras intervenciones, ¿vale?, de vuestros comentarios, de vuestro interés por aprender español y por que las cosas vayan bien aquí en Spanish from Spain. Sois cojonudos, como decimos en español. Y nada, me despido de vosotros, que tengáis una buena semana, la vida puede ser maravillosa, cuidaos mucho, por fin, que, bueno, todavía no hemos salido, estamos en un momento un poquito crítico ahora con las vacaciones y todo eso. Así que llevar precaución, ¿vale?, ser, ser precavidos. Nos vemos pronto, hasta entonces, chao, un beso. Adiós.